Hola, mi nombre es Mar, bienvenido a La Esencia Perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, le des a like, ya que toques a la campanilla para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo y no te pierdas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy vengo a contaros pues la última vueltecita perfumil que me di. El día 30 de enero estuve pasando el día en Madrid y estuve visitando perfumerías, conociendo nuevos aromas, volviendo a probar algunos otros que ya me habían tocado un poquito la fibra en alguna otra ocasión y quería ver si realmente sí, si realmente no. Pues eso, pues haciendo también un poquito de wishlist para mi cumpleaños, que es ahora en febrero. Y nada, voy a contaros un poquito de las novedades de diseñador que pude probar, las que me gustaron, las que no me gustaron. Os voy a contar algunos perfumes de diseñador que no había probado, que no recordaba y que me han chiflado. Y también os contaré algunos qué fue lo que más me gustó de los perfumes nicho, que lo que quise hacer fue volver a probar para asegurarme si sí o si no. ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar. Respecto a diseñador, estuve en varias perfumerías, entre ellas estuve en Sephora porque quería probar el nuevo Black Opium, el Red, el que lleva la notita de cereza y bueno, pues a mí sí que me gustó. Sí que me gustó, me gustó mucho. Para mí es un perfume que sí que se le siente esa nota de cereza en la salida, pero que luego al final el secado al final se queda en el Black Opium, en el primero, en el original. Yo como no tengo Black Opium, el original, yo de los Black Opium el único que tengo porque es hasta el momento el que más me había gustado, es el Strem, el que más café tiene, es como el menos dulce y para mí es el más interesante. Pero a mí este Black Opium con cereza sí me ha gustado. Es decir, si yo tengo que coger algún otro Black Opium aparte del Strem, que es el que tengo, el Black Opium que cogería es este, el Red. Aparte lo sentí que se sentía bastante bien y era un perfume consistente. Así que bueno, pues como primera impresión, a mí ese Black Opium Red, pues sí que sería un sí. En segundo lugar, me chifló el perfume de Irresistible, el nuevo que ha salido este año, el alargadito. Me gustó muchísimo, muchísimo. Es un tipo de aroma que a mí me gusta, con el que yo me siento muy bien, muy cómoda y la verdad que me parece muy chulo. Y sinceramente creo que de los Irresistibles es el que más... el que más me gusta, el que más... no sé, es como que todas las notas se conjugan muy muy bien y me queda muy bien. Me lo puse en piel y me gustó mucho. En el Irresistible original hay como una nota de mezcla hambreta que me resulta un poco regulera en mí y sin embargo aquí no se la siento. Lo siento mucho más cremosito, como mucho más... eso, como mucho más cerrado, mucho más uniforme y me ha encantado, me ha encantado. Creo que de la línea de Irresistible es mi favorito. Me ha gustado mucho. O sea, que ese también sería para mí, sería un sí. ¿Qué más probé? Bueno, vuelvo a repetir. Para mí el Gucci Bloom, el Intense, que salió el año pasado, pero que se ve poquito y muy caro en España, me encanta. Me sigue siendo un sí. Ah, vale. Este lo tenía anotado porque probé el nuevo My Way y realmente no me dijo absolutamente nada. Creo que de todos los My Ways es el que menos me ha gustado. El que menos no... Nada, 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 nada. No me sugirió absolutamente nada. De My Way yo me quedo, ya lo sabéis, con el My Way Parfum, pero este que no, aparte lo noté súper efímero. No sé, a mí el My Way, el primero. Había gente que se quejaba del rendimiento, me rinde muy bien. Y sin embargo, este fue... Nada. O sea, no me gustó nada. No me dijo nada. Fue como... Me dio igual. Me dio totalmente igual. Me dejó muy, muy indiferente. Si yo tuviese que comprar un perfume de Nardo, sería este Gucci Bloom Intense y otro que me ha chiflado, pero bueno, se les ha ido la cabeza. Con los precios es el nuevo del OEF, el Soloella Elixir. Ahí tenemos otro floral precioso. Nada que ver con el Soloella, para mí no se parece. Lo veo más del estilo este del Gucci Bloom Intense que del Soloella del OEF, ¿vale? Me encantó, me encantó. El Soloella Elixir. Chulísimo, chulísimo, chulísimo. Vale, estuve probando todos los de Dior, que sabía que me gustaban, como es el Miss Dior, el Blooming Bouquet, pues todos esos perfumes que sé que me gustan y que, bueno, pues que ya va, sabemos que van a estar siendo reformulados. Y, bueno, me he reafirmado los que sí que voy a tener que adquirir antes de que, bueno, pues ya, ya, ¿vale? Y luego uno que probé de Dior que no recordaba haberlo probado o que nunca le había hecho caso o que nunca me había llamado mucho la atención es el Rose & Rose. Y la verdad que me gustó mucho. Lo que pasa es que es verdad que era muy sutil, muy suave. Y, bueno, pues teniendo en cuenta que como rosa de esta súper versátil, pues tengo, tengo, y de hecho me gustan más que este, pero este me gustó, me pareció fino. Es decir, es un perfume que me gustaría tener porque sé que es un perfume que va a ir mucho conmigo y que es muy cómodo y me iba a ser muy cómodo de llevar, pero no sé si pagaría lo que vale, ¿vale? Pero por lo que yo tengo en la colección, si no tuviese ningún perfume de rosa o no conociese ningún perfume así en ese estilo, de esa rosa fina, de esa rosa sutil, o sea, pues quizás sí que, sí que lo compraría. Pero ahora mismo, mirando mi colección y al precio que está estos perfumes de Dior, no, 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 no. A no ser que lo hubiese en formato test, era un buen precio o tal, entonces no lo dudaría. Porque sí que, sí que me gustó mucho. Y, bueno, luego estuve probando algunos más de Loeb, que ya los sacaré seguramente por el canal porque me gustaron, me gustaron mucho, ¿vale? Quería reafirmarme en sí, sí, si no y sí. Así que ya, pues, van entrando en mi lista de deseos. A ver, ¿qué más tengo por aquí apuntadito? Bueno, pues estuve sobre todo, hice hincapié en volver a probar dos perfumes que, en el corte inglés, que me gustan muchísimo las últimas veces que he estado. Y las veces que he estado en Navidad me he aplicado todos los días lo mismo y era Guidance de Moat y era Blue Tour Case de Armani Privé, los dos en piel. Y la verdad que son dos perfumones. En cuanto a rendimiento son brutales y proyección brutal, duración espectacular. Muy chulos, ¿vale? Que Caidans me tiene totalmente enamorada, o sea, totalmente enamorada. Es un perfumazo. Pero es verdad que tiene un precio que duele, 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 duele bastante. Pero bueno, es un perfume que ahí está y que me gusta, que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, me parece espectacular. Espectacular. Aparte es que proyecta y es que dura. Es que mi abrigo se pegó oliendo como un mes después de Navidad. O sea, pero no es que oliera. Yo aquí vivo en un... Y soy muy chiquitín donde estoy trabajando. Que por cierto, ya me han dado el traslado. Me mandan con mi placita a mi casa. Así que espero que, pues, para marzo o abril estar ya de vuelta en casa. En ya irme a mi casa porque ahora estoy entre este pisito allí. Cuando voy allí, voy a casa de mis padres. Entonces, bueno, pues ya tengo ganas. Tengo ganas de volver a casa, pero a mi casa. Y ya son dos años y medio o así fuera. Y ya, pues la verdad que se hace bola. Entonces, bueno, pues quiero decir que en el piso este que tengo, que es súper chiquitín, todo el piso, yo al entrar al piso tenía el abrigo colgado en un colgador en una de las habitaciones. En la que tengo ahí, pues, un poco de trastero, ¿no? De la maleta, no sé qué. Y olía todo, todo, todo. O sea, al entrar a casa olía guidance durante mucho tiempo. Y si yo iba un día al juzgado con ese abrigo, lo dejaba colado en el perchero y toda la habitación olía al perfume. O sea, era brutal. Da igual lo que yo me echara, que olía a ese abrigo. O sea, un disparate, un disparate. Entonces, bueno, obviamente sí que es verdad que el frasco no lo acabarían nunca porque hay que aplicar muy poquito. Y bueno, pues es un perfume que es muy confortable, muy chulo. Pero en mí todo lo que realmente queda en la base es en la base de madera. O sea, es que da un sándalo, pero un sándalo muy cremoso y muy gustoso. Entonces, me ha gustado, me ha gustado muchísimo ese perfume. Y luego el Blue Turquoise es un perfume que me gusta mucho. Lo que pasa es que tengo un... estoy un poco polarizada. Porque por un lado me gusta mucho, pero hay veces que me lo siento un poco más masculino. Bueno, no lo sé, no lo sé. Hay días que sí, hay días que no, hay ratitos que sí, hay ratitos que lo noto un poco más vintage. Pero desde luego es un perfume que dentro de esos perfumes de vainilla, salada, es un espectáculo. Es un espectáculo y el rendimiento también es brutal. Y bueno, pues quería probar todas las cositas de Monegal, porque las tienen en Canalejas, ya lo vi en Navidad. Creo que alguna otra de las veces que había ido antes de Navidad, no lo vi que lo estuviesen en la parte de Isolé de Canalejas. Pero en Navidad, o sea, cuando yo fui, que fui dos veces en el puente de diciembre, sí los tenían. Y dije, o igual lo han traído por Navidad. O igual estaban antes y a mí me habían pasado desapercibidos o tal. Pero bueno, el caso es que ahora cuando volví, el 30 de enero, seguían teniendo. Y de hecho incluso tenían alguno más, como por ejemplo fue el Cherry Max. Que no lo tenía en la anterior ocasión, en las anteriores ocasiones. Y ahora sí, era un perfume que yo quería probar. Y bueno, pues la verdad es que me han gustado mucho, muchos. Probé todos los tres de las notas frescas. Y es también, había uno que era el verde, el de las 10 notas frescas verdes o algo así. Es un perfume verde, 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 brutal. Si te gustan los perfumes verdes, es un perfumazo. El Invisible Bad Cold es un perfume, pues, cítrico, energizante, tipo el agua del OEF. Tipo el, no sé qué deciros. Pues este del, pues un Versense de Versace. Pues un CK1 de Calvin Klein. O sea, son perfumes así, fresquitos, muy gustosos, muy fáciles de llevar. Pues con los que te sientes bien, ¿vale? Pues como un floral, pero muy, 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 muy ligero. Muy, más, para mí es más cítrico que floral. Y luego había otro que me gustó bastante, al que se termina el nombre en drops. O tiene algo de drops, pues el tercero, ¿vale? Que se lleva Neroli, lleva, entonces, empieza, la salida es como anaranjada. Luego pasa una parte, ahora limonada, luego una parte anaranjada. Luego queda más la flor de azahar. Y la verdad que, pues, si os gusta esa flor de azahar y tal, pues es un perfume que además gira mucho. Me sorprendió mucho, ¿vale? Sin embargo, bueno, esos no fueron mis favoritos. No fue mi colección favorita de Monegal. Probé ya, por fin, lo que os digo. Probé el cherry. Y para mí, más que cherry, es rosa. Es una rosa bien, fresca. Pero tengo otras que me gustan más, entonces, bueno, pues descartado. No le siento la cereza, ¿vale? Y es una rosita fresquita, fresquita. No es una... Pues es una rosa mezclada, ¿vale? Típica rosa mezclada, muy versátil, muy para todos los días. Que si te gusta la rosa, pues te va a gustar. No sé si tiene declarada la nota de rosa, pero a mí es a lo que me olió. Me gustó mucho el Cotton Max. Me pareció un perfume limpio. Un albizcle limpio. También muy fácil de llevar. Claro, no os puedo hablar de una duración. Entonces, ese me gustaría volverlo a probar. Porque, claro, pues es un perfume que huele muy bien, muy fácil y tal. Pero, bueno, pues habría que verlo. Habría que ver qué tal rinde y cómo funciona para... Siendo que es un perfume de los que puedes encontrar perfumes así de, pues, de un estilo parecido. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo, me gusta muchísimo el perfume de... El de Sertial Parfum, el de Max. Me parece un perfume limpio, precioso. Y, claro, es muchísimo más económico. Entonces, bueno, pues tendría que ver. Que tendría que volverlo a probar, probarlo bien. Y la verdad que me hubiera gustado tener una muestra, ¿sabes? Para probarlo en piel y ver el rendimiento. Porque es un perfume que es bonito. ¿Cuál sería el rendimiento? Como para que me saliese un poquito a cuenta. O ¿cuánto de diferentes a los otros? Como para que me encantase tanto el olor. Como para que me mereciese la pena. Porque eso también pasa. O sea, no todo es el rendimiento. Hay veces que te enamora un aroma y dices... Me da igual que me dure tres horas. No quiero que tener esas tres horas hace placer, ¿no? Pero, bueno, ese lo tengo que volver a probar. Y luego, pues me gustó mucho... Que creo que va a ser el primero que voy a comprar de Moneral. Es el Ibiza Flower Power. Me ha encantado. Me ha encantado. Lo veo un perfume súper alegre. Súper divertido. A la vez que lo veo... Lo veo elegante. Bueno, elegante, sí. Sí, sí, sí. Lo veo un perfume con clase. No es un perfume cualquiera. Me ha parecido un perfume muy gracioso. Muy ingenioso. Muy diferente. A ese sí que no he olido nada que se le parezca. Y me ha gustado mucho. Y me ha rendido muy bien. Ese sí. Porque ese sí que me lo... Era ya la segunda vez que me lo ponían bien. Para ver qué tal me rendía. El Sunset Café me encantó. Me gustó muchísimo. Pero es verdad que lo veo un poquito más hacia lo masculino que para lo femenino. Pero para hombre me chiflo. Me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. Sí, cada vez que lo pruebo me reafirmo. Me gusta. Para un hombre me encanta. Y la Isla Blanca. La Isla Blanca. En ese... Es bonito. Es diferente. Es... Pues es un perfume diferente. Es un perfume con el que vas a dejar huella. Es decir, vas a dejar una memoria olfativa seguro. Porque yo no he olido nada que vaya en esa vibra. O al menos a esa escala. O al menos con esa proyección y con esa duración. Me ha enamorado. No sé si como para comprarlo. Porque no sé lo que yo... Quiero decir. Me ha gustado muchísimo. Pero no sé lo que yo me lo pondría. Quizá cuando llegue el buen tiempo. Cuando llegue el verano. Y... Y vuelva a probármelo. Y vea... En un día de esos de calor como me siento. Si me apetece volver a usarlo o tal. Quizás sí. Quizás sí porque es un perfume que me parece... Ese tipo... Ese perfume memorable. Pues un poco eso. Y... Y bueno, pues hice un repaso. De algunos de los perfumes que yo ya llevaba en mente. Porque son de esos perfumes que tienes en la Weasley. Pero que quieres... No son perfumes económicos. Con lo cual quieres probarlos algo mejor. Y... Y eso. Y la verdad que me he venido con las ideas... Pues bastante claras. Y con la Weasley. Bastante organizada. Y... Ya os digo de las novedades. Ya os digo las que me han gustado. Y luego pues de algunas novedades. Pues hay cositas de Loeb que me apetecen. Y... Y bueno. Pues quiero hacerme con algunos de Dior. Porque... Pues ya por ejemplo el Miss Dior. Ya sabemos que va a ser... Vamos ya. Pues está saliendo el nuevo, ¿no? Y bueno. Pues van a ir tocando cosas. Y... Y hay algunos que sé. Y bueno. Pues he añadido un poquito por añadir ese Rose and Rose. Pero... Ese sería encontrar alguna ganga, ¿no? Algún... Porque ya os digo. Tengo cosas en mi colección que... Que me gustan. Que me gustan más. Este es que me gustó. Me gustó mucho. Pero claro. Digo. Es que quizá me guste porque... Es que diferente. Porque no es el mismo que tengo olido. Pero eso me llama tanto la atención. Pero realmente no me gusta más que los que yo tengo. Y... Claro. Es que están ya unos precios que... Y bueno. Pero luego hay otros que sí. Que sí. Que ya os lo seguiré contando. Y de lo desigual. De lo desigual. De... Pues tienen perfumazos. La verdad. Y en cuanto a... A líneas más exclusivas. Pues ya os digo. Esos son los que yo más... En los que más hincapié he hecho. Porque son los que... Pues los que en otras ocasiones me dejaron... Con la dudita. Pues ese Ibiza Flower Power. De Ramón Monegal. Ese Guidance de Moage. Ese Blue Turqués. De Armani Privé. Y... Pues son los que... Cada vez que voy intento probar en piel. No sé qué. Ver cómo se desarrolla. Aparte la temperatura ha sido muy diferente. Cuando he ido ahora. He hecho muy buen tiempo. A pesar de estar en enero. En cambio cuando fui en diciembre. Pues no hacía tan buen tiempo. Entonces bueno. Pues también he podido ver pues dos diferentes rendimientos. Y nada contadme si habéis probado novedades. Contadme si habéis probado novedades. Contadme. Ah bueno. Esperad. 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 Que no me voy a ir. Porque nunca os hablé de las novedades que probé en... En la otra vez. Cuando fui en diciembre. Que probé el de Burk Verdi. El Godes. Me encanta. Me chifló. En un perfumazo. Bueno. Sí que os hablé del Gucci. El Gucci Guilty. El Elixir. Me gustó mucho. Muy chulo. Pero no creo que sea tan diferente. Del Gucci Guilty. Como para que merezca la pena. Si tienes uno. Invertir en el otro. Vale. A no ser que seas súper fanática de la marca. Que te guste muchísimo ese perfume. Que sea un perfume que uses mucho. Entonces lo vas a usar. Pero si no. Si tienes uno y lo usas poco. Pues no merece mucho la pena. Creo que es como más fácil de llevar. Que el Gucci Guilty. Pues lo vi como más. Como más fresco. Más frutal. O más. No sé. Más fácil. Pero. Muy similar. Pero muy bonito. A mí me gusta mucho esa línea. Entonces me gustó mucho. Ese. El. El Bloom. Por supuesto. El Bloom Intense. Que es una pasada. Es una maravilla de perfume. Y. Y no me acuerdo. Si probé alguno más. Pero bueno. Que no quería dejar de mencionar. El de Burberry. Porque estuvo muy chulo. Es un perfume que. Que está muy guay. Y. El de Love. No. Perdonadme. El de. Burberry. Burberry Godes. Y. Y ya está. Es que ya no sé si he probado más. Porque lo que traía en la lista apuntado. Lo he contado. Otras cosas que haya probado. Es porque no. Porque aparte la lista la hice. La hice en el camino de vuelta. Para que no se me olvidase nada. Me han pasado desapercibidas las otras cosas. Si es que tal. Así que nada. Pues esto es lo que os puedo contar. Contadme si habéis probado algunas cositas. Últimamente. Que os hayan llamado la atención. Que creéis que puedan gustarme. Que me recomendéis. Cosas que no gusten para nada. Algunos de los que yo he comentado. Si os gustan. Si no. Ya sabéis que. Pues esto. Cada uno. Tenemos nuestro gusto. Y. Está guay compartirlo. Porque claro. No porque yo diga que un perfume es bonito. Se lo va a resultar a todo el mundo. Entonces pues también está bien. Que dejéis vuestras opiniones. Para quien venga a ver el vídeo. Y lo lea. Que vea que no es monedita de oro. El perfume del que yo estoy hablando. O que no es tan malo. El que estoy diciendo. Que a mí no me ha gustado. Porque. Bueno. Pues quizá alguna de vosotras. O alguno de vosotros. Sí que os guste mucho ese aroma. ¿Vale? Así que nada. Que muchísimas gracias. Por haber pasado otro ratito aquí conmigo. Que os vuelvo a invitar a que os suscribáis al canal. Si todavía no lo habéis hecho. Que toquéis a la campanilla. Le deis a like. Y me dejéis abajo algún comentario. Aunque sea un corazoncito. Porque con eso. Pues me ayudáis mucho a posicionarme en YouTube. Que paséis un muy feliz día. Y nos seguimos viendo. Bye bye.